Actividad número 1. Exprese la pendiente y el ordenador al origen de las siguientes funciones y luego indique a qué casos especiales corresponde. f de x igual a 1 medio. Entonces, como f de x igual a 1 medio, la pendiente va a ser igual a 0, ya que no tenemos la variable, o sea, m es igual a 0, por lo tanto la variable desaparece. Y el ordenador al origen sería 1 medio. Por lo tanto aquí tenemos una función totalmente horizontal que atraviesa el eje de las y en el valor 1 medio. 2. y igual a menos 2 por x. Aquí tenemos y igual a menos 2x. Entonces, la pendiente es menos 2, ya que menos 2 es quien multiplica la variable. m igual a menos 2. No tenemos escrito la ordenada de origen, por lo tanto la ordenada de origen b es igual a 0. 3. Y igual a f de x, lo podemos expresar de las dos maneras, siguen siendo lo mismo, es igual a menos 2. Una vez más, aquí tenemos una función donde no tenemos variable, ya que la pendiente es igual a 0, por lo tanto desaparece la variable, ya que cualquier número multiplicado por 0 sigue dando 0. Y tenemos que la ordenada de origen es igual a 0, por lo tanto la ordenada de origen es menos 2, o sea, b es igual a menos 2. Por lo tanto tenemos una función totalmente horizontal. y igual a x. Aquí tenemos la pendiente, que si bien no se escribe al estar multiplicada la variable x por 1, en este caso no se escribe el 1, ya que no modifican nada. Pero nos indica que la pendiente es igual a 1. Como no tenemos escrito la ordenada de origen, nos indica que la ordenada de origen es igual a 0, o sea, b igual a 0. Tanto en el 2, como en el 1, tenemos una pendiente distinta de 0, o sea, no es horizontal la recta. Pero, en el 2 tenemos que la pendiente es menos 2, lo que nos indica que la función, la recta, va a ser decreciente. Y en este tenemos que la pendiente es igual a 1, o sea, es mayor a 0, por lo tanto es una función creciente. En cuanto a la ordenada de origen de ambas, vemos que b, o sea, la ordenada de origen es igual a 0, por lo tanto van a partir del origen. En el 5 nos indica, nos pide en los siguientes gráficos, pertenecen algunas de las funciones anteriores a cuál de ellas, o sea, que a partir de los gráficos vamos a identificar si corresponden algunas de estas funciones. Tenemos el primer gráficos, donde vemos que es una recta horizontal, o sea, que nos ubicamos en donde la pendiente es igual a 0, por ejemplo esta. Y vemos que atraviesa el eje de las y justo por menos 2, entonces la ordenada de origen es menos 2. Acá vemos que y igual a f de x, que es igual a menos 2, es la recta, la función a la que corresponde este gráfico. En el siguiente gráfico podemos observar que también es una recta totalmente horizontal, o sea, que la pendiente m es igual a 0, con el pequeño detalle que ahora atraviesa el eje de las y por aproximadamente 1 medio. Entonces, la función que tiene de ordenada de origen 1 medio y la pendiente igual a 0 es la primera, f de x igual a 1 medio.